No sé si tengo mis chupantes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca a mi cabida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca a mi cabida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Y yo sé lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Y yo sé lo que tú necesitas Tú eres perfecta Y yo sé lo que yo necesito Y yo sé lo que yo necesito Y yo sé lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca a mi cabida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesito Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí mi cosa, descubrí mi cosa Tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca es mi comida favorita Tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesitas Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas ¡Gracias!